La Casa de Lobo del Boutique se encuentra a 5 minutos en coche de la Plaza Principal de Malinarco y de la Galería de Arte. Tiene una arquitectura de estilo rústico, jardín amplio y frondoso, terraza amueblada y chimenea. Las suites y habitaciones disponen de muebles de madera, ventilador de techo, zona de estar, televisión por cable, utensilios de planchado y baño con ducha y secador de pelo. La tarifa de las habitaciones incluye desayuno continental y todas tienen terraza con vistas al jardín. A un kilómetro de la Casa de Lobo del Boutique, en dirección al centro de la localidad, se pueden encontrar numerosos restaurantes mexicanos. El establecimiento está a 5 minutos en coche del Museo de Malinarco y del Centro de Cultura Malinal Xochitl. El yacimiento arqueológico de Cuautinchan se encuentra a 2 kilómetros y los aeropuertos internacionales de Cuernavaca y Toluca están a una hora en coche en direcciones opuestas. Se ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.